El amor entre sus padres estaba condenado. Te ofrecíme a mi estar sincera y me pagas acostándote con mi mujer. Victoria y yo nos enamoramos. Pero intentaron ser una familia sin saber que en ella crecería el odio. Estabas discutiendo otra vez con tu hermano. No vuelvas a decir que ese perro es mi hermano, que además no lo es. La familia Lombardo estará marcada por la muerte y la envidia. Me dejó todo a él. Sortilegio. Un amor nace del engaño. Muy pronto en las tardes. Canal RCN